En memoria del Señor celebramos esa señal de gracia y el alma se llena al renovar su pasión y la voz de este vencero es encima de unidad Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en claridad Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en claridad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El amor y la paz de Jesucristo el Señor, presente en el misterio de la Eucaristía estén con todos ustedes Un saludo muy cordial hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Somos un solo cuerpo que come un solo pan En este domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo conocida tradicionalmente como el Corpus Christi Un domingo que prolonga el Jueves Santo Que como lo acabamos de cantar nos ayuda a tomar conciencia de que hacemos la memoria del Señor Cada vez que como hermanos y hermanas en la fe Nos reunimos alrededor de su mesa para proclamar sus maravillas Para celebrar su Pascua Para partir el pan que es su cuerpo Su vida entregada por nosotros Ojalá que podamos amar cada día más Este misterio de amor que es la Eucaristía Y que podamos nosotros también ser pan que se parte Y se comparte con los demás Pongo en este altar todas sus intenciones Y para que dignamente comamos el pan eucarístico Los invito a reconocer que somos pecadores Y a pedir perdón Padre del amor infinito Que alimentas a tu pueblo con el pan de la vida Señor de piedad Señor de piedad Señor Jesucristo Que te has quedado con nosotros como alimento de salvación Espíritu Santo que sigues renovando en la iglesia El milagro eucarístico Señor de piedad Señor de piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios se ha hecho recorrer estos días Por cuarenta años en el desierto para afligirte Para probarte y conocer lo que hay en tu corazón Si observas sus preceptos o no Él te afligió haciéndote pasar hambre Y después te alimentó con el maná Que tú conocías Para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el hombre Sino de todo cuanto sale de la boca de Dios No olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto De la casa de esclavitud Que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible Con serpientes abrazadoras y alacranes Un sequedal sin una gota de agua Que sacó agua para ti de una roca de pedernal Que te alimentó en el desierto con un maná Que no conocían tus padres Palabra de Dios Que alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de las puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén De la carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos El cáliz de la bendición que bendecimos No es comunión de la sangre de Cristo Y el pan que partimos No es comunión del cuerpo de Cristo Porque el pan es uno Nosotros siendo muchos Formamos un solo cuerpo Pues todos comemos del mismo pan Palabra de Dios ¡Aleluya! Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que pudiéramos contemplar y vivir este gran misterio de la Eucaristía en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, desde las grandes paradojas de esta fiesta en tiempos de confinamiento por la pandemia. La primera gran paradoja es celebrar la fiesta de la Eucaristía, aunque toda Eucaristía es fiesta, cuando no podemos asistir aún a nuestros templos. Cuando la mayoría del pueblo católico lleva tantos días sin poder comulgar el pan eucaristizado. ¿Cómo celebrar la Eucaristía, cuando ustedes están frente a un televisor o frente a la pantalla de un computador o de un celular? ¿Cómo hablar de Eucaristía, cuando la Eucaristía reclama banquete y comida, cuando no tenemos la oportunidad de estar juntos? Como decía el apóstol Pablo, comiendo el mismo pan y este pan es Jesús, enviado por el Padre. Y entonces hemos tenido como que cambiar nuestra mentalidad. Nos hemos tenido que convertir, de eso se trata la conversión. Porque hemos aprendido a valorar la Eucaristía, ahora que no la podemos celebrar. Seguramente veníamos de mucho tiempo, de un tradicionalismo religioso, frío, mecánico, rutinario, repetitivo, incoherente. Y ahora que no podemos asistir a nuestros templos, ahora que no podemos estar juntos como familia cristiana, celebrando el banquete eucarístico, centro de nuestra vida cristiana, comprendemos definitivamente que teníamos un tesoro que no habíamos valorado lo suficiente. He tenido la oportunidad en poquísimas veces de darle la comunión a algunas personas enfermas y sus lágrimas cuando llegamos los sacerdotes a darles el pan. Es la expresión de lo grande de este misterio, que a veces, repito, por estar tan distraídos y enredados en cosas superficiales y frívolas, no hemos podido valorar. Ojalá que todo este tiempo nos haya servido para comprender, cuando volvamos a nuestros templos, que no podemos celebrar la Eucaristía como lo estábamos haciendo hasta ahora. Que tiene que haber un corazón nuevo para que la celebración se convierta de verdad en lo más grande, en lo más bello, en lo más sublime que tenemos los cristianos. Pero esa paradoja revela una cosa muy interesante, y es que hemos aprendido que aunque no comemos el pan eucarístico, no dejamos de comernos al Señor. Ese verbo comer, que se repite tantas veces en el Evangelio de Juan, incluso después de un momento se cambia el verbo comer por masticar. Nuestras traducciones al castellano no son muy felices, no son muy fieles. Jesús insiste en la primera parte, el que coma de este pan, y de un momento a otro cambia el verbo y dice, el que mastique, el que triture con los dientes mi carne, y el que se beba mi sangre, así con todo lo crudo de esas expresiones, tiene vida eterna. Eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Pero ahora que no podemos comer el pan eucarístico, nos hemos alimentado del Señor escuchando la palabra, siguiendo las celebraciones por las transmisiones, uniéndonos en una gran familia que con la virtualidad ha podido mantenerse unida. La segunda gran paradoja de esta solemnidad es que por lo regular hacemos procesiones llamadas así, de corpus, y con gran solemnidad y con un despliegue de cosas bellas para el Señor hemos sacado el Santísimo por las calles de nuestros barrios, seguidos de multitud de católicos que expresan su fe en la Eucaristía. Es que para eso se creó en la iglesia esta solemnidad en el siglo XIII, para que a los católicos no les quedaran dudas de la presencia real y permanente de Cristo resucitado en la Eucaristía. Muchos sacerdotes intentarán hoy hacer algún tipo de procesión, pero es que la verdadera procesión del corpus es la que realiza un católico cuando después de celebrar la Eucaristía por donde vaya, lleva al Señor. La verdadera procesión de este día es cuando tú después de celebrar vives lo que celebraste. De lo contrario podemos caer de nuevo en la repetición de ritos que tal vez no nos tocan el corazón. Ojalá que amemos cada día más la Eucaristía. Ojalá que podamos con asombro celebrar este misterio, pero sobre todo vivirlo, porque las custodias que el mundo necesita ver no son las de metal, sino las de carne y hueso, las custodias vivas de quienes nos alimentamos del Señor, así sea. ¡Gracias! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Es justo y necesario! En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su vida derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos En esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Y reconoce en ella a Cristo que se ha entregado por nosotros Para que participando en este altar Lleno de la fuerza del Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con la Virgen María, Madre de Dios, San José Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre, que traigas paz y salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo Y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Recuerda a tus hijos que al muerto recibelos en tu casa Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Le pedimos al Señor no solamente el pan cotidiano que alimenta el cuerpo Sino que nunca falte el pan eucarístico que nos da vida eterna Este pan que es su hijo que se entrega por la vida del mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz El medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Yo los invito para que Mantengamos una actitud De adoración Del misterio de la Eucaristía Vamos a prolongar un momento De encuentro Con Cristo Que se ha quedado con nosotros Para siempre en este misterio De amor Vamos a agradecerlo Vamos a adorarlo Y vamos a dejarnos comprometer Por este pan vivo Que ha bajado del cielo Que nosotros también Seamos Eucaristía Que nosotros también Entendamos nuestra vida Para darla Entregarla Compartirla Que lo que celebramos Lo vivamos Que mantengamos Una actitud permanente De amor sin medida Para los demás Allá desde tu casa Virtualmente Pero con toda la conciencia Pero con toda la conciencia Del corazón Adora a Cristo Que se ha quedado con nosotros Para siempre Te miro Te miro y tú me miras Como lo haces siempre Me brindas la pureza De tu inmenso amor Contigo aquí a mi lado Yo lo olvido todo Se alejan mis temores Solo siento amor Tú eres mi esperanza Tú eres mi refugio Eres tú la roca De mi salvación Hoy vengo a reclamar De ti una promesa Hoy quiero escucharla De tu dulce voz Venid a mí Los que estáis cansados Venid a mí Los que hoy lloráis Venid a mí Los que ahora sufren Venid a mí Los que buscan paz Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Venid a mí Los que estáis cansados Venid a mí Los que hoy lloráis Venid a mí Los que ahora sufren Venid a mí Los que buscan paz Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Adoramos tu presencia Señor Te damos gracias Por el milagro de la Eucaristía Que nos garantiza Tu amor por siempre Hasta el final Anseamos poder celebrar De nuevo en nuestros templos En nuestros lugares sagrados Este banquete eucarístico Anhelamos profundamente Poder comulgar tu cuerpo Y tu sangre Pero sobre todo Deseamos Que el misterio que celebramos Nos transforme Para que como tú También seamos panes vivos Que prolonguen Que lleven tu presencia A todos los que la necesitan Danos corazón de adoradores Para reconocerte Corazones capaces de amar Como tú amaste Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Almonte ¡Muy gracias! ¡Glória! 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, haré el nombre sobre todo. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, haré el nombre sobre todo. Nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, haré el nombre sobre todo. Nombre, al nombre sobre todo. Nombre. Nombre, al Cordero de Dios, haré el nombre sobre todo.